Bueno, fíjense que después de lo dicho por mi hurca, Marie Claire Harp salió en defensa de José Manuel Figueroa. Esto es lo que les digo que no está padre. Sí, me conozco a José Manuel y la verdad es que él dice córtenlo por favor, me confundí, o sea, sí, 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 es un error, el deporte no tiene por qué, no sé, o sea, a veces nos equivocamos, ¿no? Y él lo hizo muy propio, muy elegante. Que no es buena la cámara. Sí, digo, ¿qué le decís? Si esa no es. Cada quien se está. Si no es tu, no es. No, no te puedo decir que lo aduevo. Gracias, quiero mucho. Bueno, pero entonces tu respuesta a New York a cual sea. Que Dios me la bendiga siempre, siempre. Tiene un hijo maravilloso, tiene un hijo precioso que tuvo la oportunidad de conocer, que a los tres días de la competencia se me acercó y me dijo cosas muy bonitas que me llevo el corazón. Y yo la verdad espero que al salir de la competencia tener una bonita gustativa. Que todos cometemos errores, no? Es la mente de humanos disculparse y asombrar. No, pues yo no siento que me acudió. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, pues sí, ofreció una disculpa como todo caballero que siempre, que siempre ha sido la verdad. Entonces, ya está ahí. ¿Y buscarás a New York para alguna, para aclarar las cosas, para... No, 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 esos son los gajes del oficio, así es, quien quiera hablar bien, que hable, quien quiera hablar mal, que hable. Yo siempre he respetado a la gente que merece ser respetada y a la que no. O sea, ya no estoy. Muchas gracias. Yo creo que si a lo mejor el tono de Maricler hubiera sido un poquito más seria, atacándose de la risa, a lo mejor lo hubiera tomado como algo positivo en New York, pero no, pues todos nos equivocamos y la sonrisa otra vez ha dicho... Y le chocó, le he dicho, claro. Te hace relinchar. Yo creo que incluso despertó la furia de Mamá New. ¿Cómo no? Y Mamá New cuando se enoja no se queda calladío. Nunca. Oye, ni aunque esté tranquila. Lo que sí que la transmisión que hizo Maricler Hart desde el funeral de Julián Cito Figueroa la hizo menos desconocida y gracias a eso la invitaron a participar y también a su noviazgo con José Manuel Figueroa la invitaron a participar a la Casa de los Famosos. Ahí va. O sea, también de lo malo salen cosas buenas. Creo que a ella le benefició también eso. Bueno, creyó un rato trabajando. Lo que pasa es que es un programa en un canal de cable bastante visto, eso sí hay que decirlo. Yo creo que no tarda en recibir una oportunidad Maricler en televisión abierta. Pues está contenta, sí. Me parece que no tarda. Por ahí ya le echaron el ojo por una telenovela. Qué bueno. Ah, que también es actriz. Pues dices que sí. Ya sabes que es bueno. Y cantante también con José Manuel va a hacer dueto. Hace famoso y te pueden cantar, actuar, bailar, lo que hagas. Oye, pero está bien. Cuando le preguntan, la tratan, la verdad, de meter cizaña. Y ya sabes cómo son los reporteros del chacaleo de que meten hilo para sacar el bucho. Ay, qué bueno. Que la ponen ahí como de, no, pues este, vas a aclarar las cosas con Yurka. Qué bueno que se ríe la neta. Como qué le voy a decir, o sea, no hay nada que aclarar. Ay, me gustaría verlas en todas en una mesa, a ver qué. A ver de qué cuero salen más corredores. Lo que no tiene que repetir son palabras tan fuertes como la que dijo hace rato. Nadie le estaba buscando. Pero por qué fuerte se hizo una parte del cuerpo. Nadie le buscó a esa neta. Ella lo dijo. Dice que no le encontró. No lo encontró que andaba un poco perdido. Pero Yannick Sanz si le encontraba esa parte, ¿no? Ah, sí. No, ella a Yannick Sanz. No. Estaba esa parte. No, a Yannick Sanz. Que le decía que era espaldita en algo. No. Espaldita en algo. A Yannick Sanz ya, ya mobiliario le rascaba su, ya sabes. Entonces le decía, es que le rasco con eso, está muy contento mi Bobby. No, 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 era de Yannick Sanz. Yo lo hemos aclarado y lo he comprobado. Esa mobiliario no le rascaba. Ese comentario de la espaldita en la grita, era de Yannick Sanz. Yannick Sanz. No sé si a los demás también, pero a Yannick Sanz. Oye, pero le duró dos meses a Yannick Sanz. Y después le decía, Yannick Sanz, ¿dónde está mi uña? Ay, no. No, le decía. La fotita y Maxínate. Yo pensé que era así, ¿dónde está otra cosa? Porque no se lo encontraba. Ay, 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 ay. Ay, qué horror, Ivonne. Pues es que...